En este momento la categoría 150 centímetros en la parrilla de salida. Ve usted las posiciones en este momento, cómo va esta carrera de 150 el día de hoy. Esta categoría sí solo tiene una carrera, es una grilla numerosa, una numerosa grilla, ya les voy a confirmar la cantidad de pilotos. 36 pilotos en pista, 36 pilotos en pista en este momento, que vamos con ustedes gracias a esta transmisión de www.canalvip.tv y Claro Sports. Autónoma Motocancipal, Gran Premio F2R, las emociones del día las tiene usted acá, acá en el GP Colombia. Vamos dándole desarrollo a la jornada de hoy. Ve en pantalla usted a Nicolás Duque, otro protagonista de la moto velocidad en el país. El número 41, piloto del Meta. 150 centímetros cúbicos, la categoría que viene en este momento. Señores, el pescado Oscar Alejandro Ruiz de Antioquia tuvo la primera posición en este momento. Disfrútese usted las carreras del GP Colombia. Vamos al warm up. La primera, la primera salida, la primera vuelta previa para que usted aproveche desde su casa. Aproveche desde su casa esta transmisión especial. Aproveche usted en vivo, en vivo todas las emociones. El 722 queda por fuera. El piloto, ya nos vamos a confirmar el nombre del piloto en este momento. Piloto 722, Edwin Jaramillo. Es el piloto que queda por fuera, el que usted veía en pantalla. Cuando ya Freddy Moreno, el director de carrera, los ve. Los ve, los espera y vuelve a salir Pope. Yo no sé estos muchachos de dónde tienen tanto aguante. Realmente son atletas de gran rendimiento. Y pues así se va dando el trámite del día en este GP Colombia. Recuerde, redes sociales de FEDEMOTO. En Instagram, arroba FEDEMOTOCOL. Etiquétenos si lo está viendo. Ahí estamos compartiendo todos los que están pegados, todos los que nos están etiquetando. Todos los que están conectados con esta transmisión de la Federación Colombiana de Motociclismo. Que usted se disfruta gracias a Claro Sports y a Canal VIP. Vamos viendo cómo Freddy Moreno ya va a empezar a ubicarlos para su salida a carrera. Y así darle trámite al día. Como pueden ver el ritmo acá, nunca, nunca para. Y es que el motociclismo en Colombia tiene grandes velocidades. Un saludo a Nico G que se conecta con nosotros. Ahí lo estamos compartiendo en las historias de Instagram. Se disfrutó el GP3 con estos monstruos que estaban en pista. Vemos ahí a ese 41 Nicolás Duque que puede dar grandes sorpresas en esta 150. Donde la pole position la tiene el 714. El pescado lo sigue Jorge Jair Bernal con el 888. Y lo sigue Pope Cristian Camilo Vázquez Posada de Antioquia en este momento. Bueno señores. Se inicia la categoría 150 centímetros cúbicos. Estaba viendo usted hace un momento cómo los acomodaban. Era el warm up. Y vamos a darle trámite a esta categoría. Después de la cual viene C.R.S. Expertos. Y esto es bravo señores. C.R.S. Expertos es una carrera demasiado brava. Ven a Pope en pantalla. Ese hombre como tiene tanto aguante. Tiene mucho aguante Cristian Camilo Vázquez. Piloto de Antioquia. Que está en su pantalla. Ese 17. Realmente un piloto que en persona es muy noble. Es una persona que es muy querido por muchos. Muy agradecido sobre todo. Siempre agradecido con todos los que lo apoyan. Los que apoyan su carrera deportiva. Y ya va el arranque Freddy Moreno, el director de carrera. Les decía que con el semáforo y sale, 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 sale. 150 centímetros cúbicos en este momento en el autódromo de Tocantzipa. Vamos dándole trámite al día. La primera vuelta de 150 centímetros cúbicos en este momento cuando todos se conectan. Michael Gutiérrez está súper conectado. Ahí tenemos premios. Señores, tenemos premios y eso se va en la C.R.S. Expertos Vítrix. Ahí se va en C.R.S. Expertos. Y así vamos nuevamente. Saludos al amigo de Corazón Motero. El 2-10. John Mario García Peligrito toma la punta cuando se dirigen al sector del turbón. Lo veíamos en pantalla. El 2-10. Vamos a ver, vamos a ver cuando llegan a la zona del turbón. ¿Qué sucede? Un gran protagonista del motociclismo, el Valle Caucano. John Mario García. Un saludo a Mario García Padre. A Peligro en Zarzal. Un abrazo a la distancia. Y vea, vea Mario cómo llega Pope atacando a John Mario en este momento en la curva 1. No, usted que se conecta con nosotros, vea ese lote de 5. Ese lote de 5 que van al frente. Un saludo especial al amigo Romel Guillot que nos está viendo desde la casa. En esta transmisión especial de Claro Sports y www.canal.vip. Vemos una caída ahí de uno de los pilotos del ADT Motoware. Ya hay personal de asistencia ahí hablando. Corrijo, no es del ADT Motoware. Tiene un monotraje de ADT. John Mario García pierde la posición en este momento. John Mario la pierde, la pierde. Con Destroyer otro protagonista, el 1-37 Álvaro Javier Plazas del Valle. Vayunos peleando, Vayunos peleando. Y el antioqueño Pope ahí pegado. Ahí pegado en este momento. Cuando ya vienen los tiempos, acá vienen los tiempos, se le va a refrescar lo que tiene en pantalla. Porque ya cambió esto. Me informan que el que se cayó era el piloto pescado. En este momento van pasando por la zona donde está la caída. Y donde en este momento va liderando Álvaro Javier Plazas, el famoso Destroyer del Valle. El famoso Destroyer del Valle que va en este momento con la primera posición para que ustedes vean lo reñido que es este campeonato en este momento. Entonces tenemos en este momento la mejor energía para el 9-31. Dice Charon Cristi y peligro el 2-10 del Valle del Cauca. La punta lo sigue Álvaro Javier Plazas de Destroyer. Y Pope pegado. Pope está pegado en este momento. Cuando vamos dándole trámite a la categoría 150 centímetros cúbicos. No se desconecte que viene Seres Expertos. La mejor vuelta la hace Juan Felipe Hernández. Piloto del Meta. Si usted no sabe quién es Juan Felipe Hernández, muy posiblemente le suene cuando le diga el mico. Ahí viene Pope, Pope, Pope en la punta. John Mario le va por dentro. Pope lo adelanta. Pope en la primera posición. Pope en la primera posición. El piloto Cristian Vázquez Posada es el que va en este momento liderando. Va liderando en este momento. El piloto de Antioquia. Vamos hacia Siberia. Se miran las caras. Y vamos, 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 vamos en este momento dándole trámite al orden del día. Cuando vamos viendo ahí al piloto 2-10 en la punta. John Mario García del Valle seguido de Álvaro Javier Plazas, el famoso Destroyer. Los pilotos de gran trayectoria en los dos tiempos de los cartódromos. Pope a la tercera posición. Y es que usted debe tener en cuenta algo. El motociclismo en Colombia se inicia en los dos tiempos. Realmente es allí donde están muchos semilleros. Donde en los cartódromos van a practicar de diferentes poblaciones. Y se conocen las nuevas estrellas cuando Destroyer va a la punta. ¿Tienen algo? ¿Tienen algo? Porque peligro le manotea. Le dice que echa adelante. Y vamos a ver qué sucede en este trámite donde Destroyer va en la punta. Y ese 1-2 está un poco raro porque como que le van cerrando el camino a Pope. Pope en la tercera posición le van cerrando el camino. Van todos muy parejitos. Si ustedes pudieran ver, yo tengo a alguien acá con ese verde de Antioquia y con una bandera colgada sufriendo. Y esa es la señora Sandra Vélez, la presidenta de la Liga de Antioquia. Tiene el corazón en la mano esta señora cuando vea a Pope en la pantalla. Récord de vuelta para John Mario García en este momento. No, el 2-10 hace 1-21-9-19 cuando van en la zona de mixtos y Pope perdió una posición. Perdió una posición. Cuarta posición para Pope. Nicolás Duque, el piloto del meta, es el que lleva la tercera posición en este momento. Cuando van en la recta, en la tercera vuelta. El final de la tercera vuelta. John Mario, Pope, Nicolás Duque. Nicolás Duque se les mete a la primera posición. Lo sigue John Mario García. Cómo cambian las cosas de un momento a otro. Y se los dije desde un principio, póngale cuidado a Duque, al piloto del meta en este momento. Acá hay una observación que nos hacen y es muy cierta. Y esa observación la hace la presidenta de la Liga de Antioquia. Es muy cierto. Ya Cristian Vázquez tiene un desgaste. No es lo mismo usted salir fresquito a la pista como lo hizo Nicolás Duque, como lo hizo John Mario García, como lo hizo Stroger. Ya viene con un desgaste y es que no la tuvo fácil. No la tuvo fácil. Y véalo ahí en la punta. Este muchacho de dónde saca energía. Yo quiero saber, hombre, qué se toman, qué hacen. Porque sería el mejor energizante del mundo. Saludo en Valle de Dupar al amigo Pedro Luis Barreto que está conectado con nosotros. Tenemos también en este momento a Lady Arias conectada. Todos súper conectados en esta transmisión especial de Claro Sports y Canal VIP. Se miran las caras con peligro. Pope le dice que vos alcánceme. Y se va Nicolás Duque a la segunda posición del equipo Motopasión. Saludos Joel Rincón, piloto. También no sé si Joel está por acá el día de hoy. No lo he visto en este fin de semana. Y creo que está también conectado. Uy, Brian Dorado hace la mejor vuelta en este momento. El piloto 2.25 hace la mejor vuelta hasta el instante. Cuando Pope es el primero en esta jauría de motos. De las que salían 36 y ahora solo quedan 16. Vamos viendo entonces cuando llevamos cinco vueltas. Nueve minutos 15 de competencia. Pope apretando en la punta. Pope apretando en la punta. Ya va llegando a la zona del Curbón. 150 centímetros cúbicos que usted vive gracias a la Federación Colombiana de Motociclismo. En este GP Colombia el gran premio F2R Feria de las dos ruedas. Señores, gracias por conectarse con nosotros. En este momento vemos al 8.88 en punta. Como nos dice acá Camilo en Instagram. La Leonera. La Leonera, muchachos. Es el señor Jorge Jair Bernal de la Liga de Cundinamarca. Quien se va a la punta. Pope en la segunda. Nico Duque en la tercera. Y en la cuarta posición tenemos a Brian Dorado que venía repuntando. Subiendo mejores tiempos. Vamos viendo quienes vienen en las redes sociales. Peligro se baja a la posición número 6. Sandra Vélez no lo puede creer. Que le manda un saludo a Mario García allá en Zarzal. Que lo quiere mucho. Y acá no lo puede creer Sandra que John Mario haya bajado a esa posición. Pero ya está repuntando. Sandra ya está repuntando. Se mete otra vez a las primeras. Pope en la punta nuevamente. Esto cambia mucho. Y cambia muy rápido. Viene John Mario ya en la segunda posición. Peligro Mario García en Zarzal. Hombre esté tomando Valeriana. Que este muchacho no lo debe tener tranquilo. Vienen Pope y John Mario. Pope y John Mario. Viene Brian Dorado en la segunda posición. Peligro en la primera. Curva número 1. Cuando salen de la recta John Mario García. John Mario García en la primera posición. Brian Dorado en la segunda. Y en la tercera ese piloto de la moto azul. Que ya corrió seguido. Y yo no sé de dónde le sale aguante a este hombre. Porque viene de carrera tras carrera. Y hay muchos que corren 5 o 6 carreras en el día. Ustedes supieran qué es acelerar dentro de esa pista. ¿Entenderían el desgaste que tienen? No me lo explico. Vea ese tablero rojo del Valle. El 2-10. John Mario García. El señor Mario García en zarzal. Debe estar que grita. No lo tenemos en el autódromo. Va Brian Dorado. Le roba la primera posición. Ataca John Mario. Primera posición para John Mario que acaba de atacar. Pope en la tercera. Brian Dorado en la segunda. En la segunda. Vamos así. Perdón, les corrijo. Estaba hablando de Brian Dorado y es Jorge Yair Bernal. Jorge Yair Bernal. El triple 8. Estaba cometiendo un error cuando viene la última vuelta. El piloto triple 8 pasa en la segunda posición. Jorge Yair Bernal. Jorge Yair Bernal de Cundinamarca. Pope intenta sobrepasarlo. Jorge no se deja. Vamos a ver qué pasa. Jorge el triple 8 en la primera posición. Pope ataca por dentro. Se le cierra. Jorge Bernal en este momento. En esta 150 centímetros cúbicos. Que es la categoría que va en tránsito. Y luego viene Ceres Expertos. Ceres Expertos. Ya fue Sandra a tomar agua. Hasta que no puede. No. Mario García la viera en estos momentos. Estaría riendo. Está sufriendo más Sandra que Mario. Vamos con Jorge Bernal y Pope disputándose la primera posición. John Mario desciende a la tercera. Todos se miran. En la punta va Pope. Pope y Jorge Bernal en la segunda. John Mario en la tercera. John Mario toma la segunda. Adelanta Jorge. Estos muchachos van variando segundo a segundo. Sandra Vélez se come las uñas. Ya viene la bandera cuadros. Bandera cuadros. Bandera cuadros. ¿Quién será el primero? El primero. 17-2-10. 17-2-10. Y el ganador. Mario García. Se lo digo acá. 2-10. John Mario García del Valle. Primera posición. Segunda posición para Cristian Camilo Vásquez. Y tercero. Jorge Jair Bernal. Nos vamos con las emociones desde la planta baja. Y vamos a hablar con los protagonistas. ¡Gracias! Bueno, ya listos en la planta baja. Entra uno de los que abandona. Vamos a esperar a los protagonistas. Ahí viene Pope. Venga Pope, ¿usted de dónde saca tanta energía, hermano? Y la que me falta, porque todas faltan dos categorías. ¿Y va a salir en series de expertos? No, nada. En esa sí no. Ah, no, hermano. Descanse. Venga, Jorge. Vamos a hablar con los protagonistas, Cristian. Descanse que se lo merece. Ha corrido muy bien y muy duro. Acá estamos con el otro protagonista, que estuvo peleando esas tres primeras posiciones mucho, el señor Jorge Bernal de la Liga de Cundinamarca. Cuéntenos cómo vio esa carrera con estos monstruos de 150. Bueno, no, demasiado dura. El nivel de acá está impresionante. El nivel de Colombia es impresionante. Bueno, pero estuvo muy limpia, estuvo muy limpia. Muy buena, muy dura, pero limpia. Lo vimos liderando la carrera de un momento a otro. Sobrepasó a estos monstruos. Sobrepasó a John Mario, que viene ahí muerto de la risa. Viene feliz. Ya vamos a hablar con él. Jorge, ¿qué se siente competir con ellos? ¿Qué pensaba usted en la carrera? Bueno, la verdad, uno va tan concentrado que no piensa en nada. Pero contento de volver a estar otra vez en la punta con ellos. Ellos son tremendos. ¿Para qué? Jorge, ¿cuántos años tiene usted? 39. Y estos peladitos de veintitantos y les da lucha. Bueno, volvimos a la punta. Llevamos muchos años que no éramos capaces de llegar, pero ahora nuevamente llegamos y muy contento. Súper contento. Felicitaciones, Jorge, por ese desempeño. Vaya y descanse. Y vamos ahora con el protagonista, el señor John Mario García. Se quita el casco. Bueno, John Mario, primero que todo, su papá en zarzal debe estar saltando. Cuéntenos usted cómo vivió la carrera que se la peleó con Pope, se la peleó con Duque, se la peleó con Bernal. ¿Cómo estuvo eso? Pues la verdad, primero que todo, agradecerle a Dios que nos permitió estar aquí. Agradecerle a mi padre, a mis mecánicos, patrocinador, a la reticadora Italia, creo que amigos Motul, todas esas personas que me apoyan para poder venir acá. No, fue una carrera muy linda, muy dura. La verdad no sabíamos qué hacer. Teníamos, ya la habíamos estudiado a todos. Estábamos esperando la última vuelta. En el principio veníamos marcando ritmo, para ver si se partía el lote. Y sí, logramos lo que queríamos, que se partiera, pues, que quedáramos menos, para poder así definir mejor la carrera. Y gracias a Dios nos dieron las cosas como queríamos. Algo que decirle a su papá, ¿qué debe estar allá sudando todavía? No, que, ja, primera vez que me voy sin él y afecta bastante. Sí, lo felicito por ese desempeño. No sé lo que siente porque son muy apegados John Mario y su papá. Son muchos años de carrera de este muchacho. Viene corriendo desde pequeño en el circuito de Zarzal. Recuerden, en Zarzal hay carreras el otro fin de semana, para que lo tenga presente. Ahora, nos vamos otra vez a la planta alta, porque se vienen seres expertos. Y usted que está conectado, va a tener la posibilidad de ganar premios con la marca Vitrix. Listo, gorras, pierneras y relojes. Entonces, ya les vamos a decir cómo es la mecánica, nos vamos para arriba y volvemos ahorita. Gracias. Gracias. Mientras ustedes ven el replay de lo que sucedía en la anterior carrera, veíamos la caída, veíamos los que abandonaban, veíamos el gancho, cuando John Mario toma la delantera. Y, señores, continúa mucha gente viéndonos, son muchos los mensajes que entran. Muchos, muchos, muchos los mensajes que entran en este momento cuando vamos con el GP Colombia. Esto es la repetición de la categoría 150. Quien les habla, Javier Garzón. Y vamos a darle trámite a una nueva categoría que es bastante nutrida y bastante competitiva, la verdad. Es la categoría CDS Expertos. Este fue uno de los mejores momentos que fue la llegada de 150. El replay, Christian Vázquez Poppe. Yo no entiendo cómo con ese esfuerzo sobrehumano que hace y entra feliz en esa moto. Es como cuando al niño le dieron el juguete, el hombre fue, estuvo feliz, estuvo contento, en la planta baja, está...